Hola, holita, vecinitos. Bueno, este vídeo, que no sé cómo llamarlo, la verdad, bueno, lo voy a llamar tal como era el título original, que es 10 preguntas frikis sobre mí, es un tag, o lista de preguntas, o vídeo random, que el primero que lo hizo es el chico del canal Freak Week, al que encontré por primera vez buscando vídeos sobre Digimon Tree. Quiero recordar que precisamente su vídeo sobre Digimon Tree es el primero que vi, de todos, así que, bueno, le agradezco a él conocer tantas cosas sobre Digimon Tree, y bueno, un abracito, muchas gracias también por recomendarme en uno de sus vídeos, yo iba a recomendarle justamente el vídeo anterior que subí, porque precisamente era de Digimon, pero digo, bueno, como es un vídeo de parejas, no pegará mucho, pero después me comentó y me dijo que era fan de esa pareja también, fallo mío, lo siento, bueno, como digo, Freak Week, un gran canal, un chico que sube cosas algo random, algo freaky, y que es fan de Harry Potter y Digimon, ¿qué más se le puede pedir? Los coches. Y aquí, con Karak Lake de fondo, en el condado de Kerry, en Irlanda, me planto a hacer la primera pregunta. Pues se caiga la cámara, verás tú qué risas. Por favor, ignorad mis pintas de esquimal, por favor. Primera pregunta, ¿qué saga te gusta más? ¿Harry Potter, Star Wars o El Señor de los Anillos? Bueno, Star Wars queda descartada porque es una saga que me gusta, de hecho disfruto muchísimo viendo todas las películas de Star Wars, pues la duda está entre Harry Potter y El Señor de los Anillos. Aunque la lógica me diría que tendría que decir Harry Potter, voy a optar por El Señor de los Anillos, porque creo que a lo largo de mi vida, aunque Harry Potter es la saga de mi infancia, El Señor de los Anillos ha sido la saga de mi vida. Y aún ahora sigo emocionada. Adiós, coche. Sigo emocionada como una niña cada vez que veo las películas. Empecé bastante joven viendo todas las películas, después me leí los libros y, bueno, yo creo que ha definido lo que es la fantasía actual, así que bueno, lo siento mucho Harry Potter, sigue siendo de 10, pero yo me quedo con El Señor de los Anillos. Puede que no el libro, pero sí con las películas, desde luego. A grandes rasgos como saga, sí, me quedo con El Señor de los Anillos. Segunda pregunta, por cierto, la fliparía si supierais la de malabares que he tenido que hacer para aguantar la cámara ahí. No os lo podéis ni imaginar. Si tuvieras que elegir a un personaje de Harry Potter, ¿con quién te quedarías? Bueno, esto es un poco jodido porque todos los personajes de Harry Potter son absolutamente geniales. Si tuviera que elegir a uno, supongo que me quedaría con Ron Weasley, porque creo que es, además de muy gracioso, es posiblemente para mí uno de los personajes más reales que he leído nunca en la literatura, porque sus reacciones, su todo, es muy natural todo. Creo que sería un tío con el que pasarlo de puta madre como mejor amigo. También saldría con él, ¿por qué? No os vamos a engañar. Y que además, yo lo digo, para mí es el personaje mejor construido, en mi opinión, que ha salido del tintero de J.K. Rowling por eso, por la naturalidad. Sus reacciones son tan naturales que asustan. A veces se pone celoso, se enfada, tiene muchísimos fallos, pero aún así, a mí en personal, no puedo evitar que me caiga bien, o sea que me quedaría con Ron Weasley. Aunque también le podría hacer un huequillo a Luna Lobut o a la profesora Maconagall, como no. Y aquí mismo, básicamente, porque es un lugar muy chulo, que es donde el lago se convierte en río, pues me paro y hago la tercera pregunta. Así, en vídeo selfie. La tercera pregunta es, ¿qué tal tres series que estés viendo en este momento? Pues una es Mosqueteers, los mosqueteros, que la verdad es que me tienen enganchadísima, solo tienen dos temporadas, ahora mismo van por la segunda, pero estoy enganchadísima. Desde el año pasado que la descubrí, la verdad es que la historia de los mosqueteros y todas las películas que han salido sobre el tema siempre me han gustado mucho. La otra es Podetronos, que como todos sabéis, solo sacan cinco capítulos cada temporada, por lo tanto, te pasas la mitad del año esperando la nueva temporada como agua de mayo. Y, ¿qué otra más? ¿Has dado ni me no cuenta? Es que ahora mismo no se me ocurre ninguna. A Julín, sobrenatural, súper natural, que es mi serie favorita de todos los tiempos. Lo único es que ahora llevo unos días un poco ocupadilla y pues como hace dos o tres semanas que no veo ningún capítulo y por eso pues me ha pillado así. Sandin, lo siento, soy una malota y merezco ir al enfermo de cabeza. Voy a descenderlo de las bañeras en todas partes porque bueno, aquí en Irlanda es normal para que van a los animales, pero ¿me podéis explicar qué puñetas tiene que ver una tele en medio del bosque? Este país está loco. Con otra vista paradisíaca del lago, pero por otro lado, es una cuesta que me ha costado la vida. Voy a contestar a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta es, de los personajes de Once, imagino que se refiere a Once Upon a Time, no lo digo para nada, es que al principio leí y entendí One Piece, ¿vale? De los personajes de Once Upon a Time, ¿con cuál te quedarías? He estado muy tentada de decir a Regina, de la segunda temporada para adelante especialmente, es un personaje que crece muchísimo, pero al final voy a tirar con la que fue mi primera impresión y me voy a quedar con Rampelstinskin, que es un personaje que me cautivó desde el momento, como podría ser el malo y bueno en tantas historias a la vez. Es un personaje súper complejo, que la verdad no sé cómo estará yendo últimamente porque tengo que admitir que la última temporada no la he visto. O sea, sé que sale algo de Frozen porque me colaron un mini spoiler, pero ya está. Es lo único que sé, o sea que no sé cómo le irá al amigo Rampel últimamente, pero bueno, yo me quedo con Rampelstinskin, sin duda alguna. Pero aunque se vea algo, se oiga y encima no me mate, porque no sería raro ni la primera vez. Quinta pregunta, ¿cuál es tu youtuber favorito? Bueno, tengo serias dudas entre dos. Es siempre muy fan de, tanto de HolaSoyGermán, que es latinoamericana. ¿Es de Perú? ¿Es de Argentina? No tengo clara dónde es. Bueno, HolaSoyGermán y ElvisaYoMastercard, que es española. Bueno, mentira, no es española, es narniana, como todo fan de ella sabe. Pero bueno, como yo también soy narniana, pues voy a barrer para casa y me voy a quedar con Elvisa. Hola, amigos. De verdad, si no sabéis quién es Elvisa, ya estáis buscando porque os vais a descojonar vivos todos. De verdad, a mí me ha ayudado, sobre todo en las épocas de mayor estrés, como cuando estaba de exámenes, ver los vídeos de Elvisa. A mí me petaba el culo de risa. Yo creo que no sé si hubiera llegado a sobrevivir a las épocas de exámenes sin tener los vídeos de Elvisa para verlos aleatoriamente. Aunque, por supuesto, HolaSoyGermán, también es un gran youtuber y sus vídeos valen muchísimo la pena. Un abrazo psicológico a todos. Como soy una vaga de mierda, porque las cosas como sean soy una vaga de mierda, aunque ahora mismo esté haciendo deporte, la verdad es que soy de lo más tirado que puedas encontrarte por ahí en la vida. Es un poco exageración, ¿no? Voy a leer la sexta pregunta, pero sin cambiar de sitio, solo de perspectiva, ¿vale? Lo que era el lago, está aquí al lado, o sea, aquí el lado. La sexta pregunta es, ¿de tus vídeos cuál es el mejor y cuál el peor? Es un poco bestia preguntarle esto a un youtuber, ¿no? Porque se supone que todos tus vídeos sí los subes porque le gustan. Pero bueno, sí, entiendo la pregunta. Considerar mejor, mejor, tampoco, pero estoy muy satisfecha con el anime TAC de Digimon Adventure y Digimon 02. Más que nada porque es mi primer anime TAC original. Entonces, pues como que estoy muy satisfecha de que... Sobre todo porque es una serie que he retomado hace poco, cuando hacía un año o así, que no la revisionaba, así que lo hice con muchísima ilusión y me gustó bastante el resultado. Y que me guste menos, bueno, tampoco es gustarme menos, pero no quedé muy satisfecha con lo que me salió en el booktag del cuerpo humano. El booktag es súper interesante, lo hice con muchísimas ganas, pero cuando acabé el resultado fue como un poco... No me acabo de cuajar un poco, dije, me ha quedado un poco soso, ¿no? Pero bueno, el booktag es una pasada y bueno, eso, es un poco bestia preguntarle esto a un youtuber, ¿no? Pero bueno, sí, entiendo la pregunta. Siempre hay algún vídeo que dice, me podría haber quedado mejor, ¿no? Bueno, otra más, otra vez la cámara está en precario equilibrio, espero que no caiga porque sería terrible, horrible y desastroso para mí, es mi mejor amiga. Las cosas como sean, la cámara la llevo a todos sitios. Séptima pregunta, en este caso, es Digimon o Pokémon. Creo que cualquiera que se haya pasado, aunque sea mínimamente por mi canal, sabe la respuesta a esta pregunta y en mi caso es que soy una fanática total de Digimon. Ya no es hacerme elegir entre Pokémon o Digimon, sino es que Digimon es uno de los animes favoritos míos de todos los tiempos. No sé cómo explicarme para no ser redundante, pero la verdad es que es una serie que revisiono una y otra vez, las primeras dos temporadas me refiero, y que, vamos, yo crecí con esa serie, fue uno de los primeros animes de los que fui realmente fanática y es totalmente flipante. Ha envejecido muy bien y además estoy súper emocionada con Digimon Tri, como ya sabréis, cualquiera que se haya pasado a mí nuevamente por el canal. Voy a considerar esto una toma falsa. Y siento sorpresa con el tema, pero tengo unas ganas tremendas de a ver qué hacen con Digimon Tri, qué nos pueden aportar de nuevo. Y bueno, tampoco tengo nada en contra de Pokémon, ¿no? A ver, sobre todo en los juegos disfruté muchísimo, cuando era pequeña tenía tres o cuatro o cinco juegos de Pokémon, pero lo que será nivel a 250.000 patadas Digimon a Pokémon, ya en profundidad de personajes. Y si nos ponemos ya a mirar, solamente Ash, que tiene 2.500 años o yo qué sé cuántos y así aprendo a tener 10, 11, 12, ya empezando por eso, de que unos competen a los otros, ya merece, vamos, épico. Que sí, Digimon Power y para siempre. Siguiente pregunta... Hostia, qué bicicleteo me he pegado, Dios mío, no sé cuántos que otros he hecho, pero muchos. Número 8. Número 8. Número 8. Tenía que hacer la broma o si no he reventado, ¿vale? Cita, 3 animes favoritos. Por no decir Digimon otra vez, porque suena pesada, aunque sin duda lo incluiría en mi lista de 3, voy a decir... ¡Potos coches! Uno, Fullmetal Alchemist Brotherhood, porque vi el primer anime de Fullmetal Alchemist, pero cuando vi Fullmetal Alchemist Brotherhood, oh Dios mío, justamente estaba aquí en Irlanda, era un verano hace 4 o 5 años, estudiando inglés y me ventilé toda la serie, que tampoco son muchos, creo que son 54 capítulos, pero me la ventilé en menos de 2 días, o sea, fue impresionante. Me lo hice de una manera increíble y después obviamente me tuve que comprar el manga, porque si no la aventaba. Después diré Caballeros del Zodíaco, Sansella, que no sé por qué, es una serie en la que vuelvo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, la veo al menos 2 veces al año, no sé exactamente qué le veo, pero vamos, me tiene flipada. Tal vez es por los buenos recuerdos de cuando era niña y tal. Y la otra, Sailor Moon, que tal vez es por lo mismo, básicamente, y es que yo... Sailor Moon, posiblemente fue el anime que me metió en el mundo otaku, y pues también de vez en cuando siempre revisiono a mis capítulos favoritos, me voy a quedar con estos 3. Entonces, Fullmetal Alchemist Brotherhood, Caballeros del Zodíaco y Sailor Moon. A estas alturas debéis estar todos hasta las puñetas del lago de los cojones, pero bueno, a mí es un sitio al que me encanta venir. Y por cierto, cuando digo que hago mala pares para aguantar la cámara, no miento, porque no os exagero si os digo que ahora mismo la cámara está fijada en un saliente de un árbol y enredada con una enredadera. Flipante, ¿vale? 9. Película favorita de la infancia. No sé si se referirá a película de dibujos o película de personas, no lo sé. Teniendo en cuenta la siguiente pregunta, voy a decir película de personas y yo en mi caso voy a decir Jumanji, la del 95 protagonizada por Robin Williams y que para mí es inolvidable, es una de las películas que más veces he visto en mi vida. No es lo que digas, oh, qué peliculón, a ver, es una película de niños, ¿no? Pero todos recordáis lo de Jumanji y a Homer Simpson diciendo, ¿por qué nunca funciona lo de las películas tan bien? Jumanji, bueno, en realidad Robin Williams en sí ha sido el actor de mi infancia, así que bueno, pues yo me quedo con Robin Williams y con Jumanji. Mira, francamente la última pregunta me ha pillado el tiempo malo, así que he vuelto a revir, como quien dice. La última pregunta ni siquiera voy a mirarla porque me acuerdo perfectamente cuál es. La décima y última pregunta es, ¿cuál es tu película de Disney favorita? Si me hubieran preguntado cuando era pequeña hubiera dicho sin dudar El Rey León o La Bella y la Bestia, pero tal vez porque ahora mismo inconscientemente ya estoy un poco harta de princesitas Disney y de animalitos que hablan. Pues ahora mismo mi película favorita de Disney es El Jorobado de Notre Dame, porque me parece una de las más maduras, con una temática un poco más diferente. También añadiría tal vez Mulan, por eso de que las mujeres son guerreras y toda esta historia y que se supone que cuenta una historia que pasó realmente, aunque esté un poco modificado, pero bueno. Sin duda me quedo con estas dos, El Jorobado de Notre Dame y Mulan. Y esto es todo, de nuevo saludos a Freak Week, gracias por este taco, vídeo o pregunta, la verdad es que al ser así como random, me lo he pasado muy bien haciéndolo. Si alguien llega aquí sin haber visto antes el canal de Freak Week, por el amor de Dios que vaya y que lo visite porque merece mucho la pena. Hasta luego, vecinos.